Shalom, llegamos ya a Parashah Tetzaveh y estamos estudiando la sexta Aliyah, Al Natural. Bienvenidos. Esta es la porción número 20. Ya el Eterno nos ha permitido tener 20 Shabbat, 20 semanas de estudiar su palabra. Y nos trae la porción de Tetzaveh, Ordenales. Y en esta sexta Aliyah encontramos un pasaje muy particular sobre un término que en hebreo se conoce como Korban Tamid. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco del Korban, que era la ofrenda pero que es el acercarnos. Pero aquí se le incluye algo muy bonito que es un adverbio de tiempo. Tamid. Tamid significa permanentemente, por siempre, eternamente. Tamid es siempre. Tamid. El Eterno había pedido un sacrificio permanente, por siempre, eterno. Y era de dos corderitos. Esto lo podemos ver en el texto, en la Aliyah, desde 29, 38 de Éxodo, en donde dice esto es lo que ofrecerás. Dos corderos de un año, cada día, perpetuamente. Tamid. Ofrecerás uno por la mañana y el otro, Bein Harbein. Entre las dos tardes. Y aquí quiero que aprendamos un concepto interesante. Esto muchas veces se ha mal interpretado, pero es una expresión en hebreo que significa Bein, Harbein, como lo están viendo allí. Bein es entre. Harbein es una expresión que es las tardes. Y allí nos preguntamos entonces, ¿cuáles tardes? Esta misma expresión se utiliza para Pesach. Y se habla que el cordero de Pesach debía ser sacrificado entre las dos tardes. O, como dice literalmente, Bein Harbein. Y esto da para confusiones cuando no conocemos los hebraísmos. En el pensamiento hebreo existen, dentro del contexto bíblico, dos tardes. Una, en el momento en cuando el sol llegaba a su cenit, y hablamos sobre el mediodía, y empezaba ya entonces a ocultarse. Y esto daba para que el momento en donde el sol se ocultaba, se conocía como la segunda tarde. Entonces teníamos la primera tarde sobre el mediodía, y la segunda tarde a las seis de la tarde aproximadamente, si queremos poner un horario. Y allí entonces el texto nos está diciendo que el sacrificio debía ser entre las dos tardes. ¿A qué se refiere? Entre las doce y las seis. Ese es el hebraísmo que muchos han desconocido, y por eso ha dado para mal interpretación del texto bíblico. Ahora aprendemos que en ese lapso de horas, de doce a seis, el punto intermedio entre las tardes, es las tres de la tarde. Por eso el texto nos dirá que en el caso de nuestro Mesías, dice que era la hora novena. ¿Qué hora es la hora novena? Dentro del calendario y la forma de los romanos de contar el tiempo, ellos contaban era desde qué amanecía. Desde las seis de la mañana. Si tú cuentas desde las seis de la mañana, nueve horas, vas a llegar a esta misma hora, las tres de la tarde. Y es el sacrificio de la tarde que traerá un mensaje muy particular y profético. Primero que Hashem pide un sacrificio diario de dos corderos, todos los días, incluidos Shabbat. Es más, en Shabbat había ofrendas adicionales, que son conocidas como Musaf. Incluidos los Rosh Hodesh, por eso también hay ofrendas adicionales en los nuevos meses. Todos los días, todos los días, mañana y tarde, mañana y tarde, tenía que haber un sacrificio de un corderito. Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Y esto es el motivo que hoy día se hace de la oración del Shaharit, que es la oración de la mañana. Se inicia precisamente en la parte inicial de los rezos, leyendo este pasaje, porque es el representativo del sacrificio que se debería estar haciendo. Entonces ya no hay un sacrificio de un cordero, pero ahora hay un tiempo de oración que hacemos en ese horario. Y lo mismo en la tarde, que es en el tiempo de Minjá. ¿Qué es lo particular? Y lo interesante de este texto, que Ezequiel es un profeta, y Ezequiel, que tiene una visión muy particular de un templo que tiene unas medidas bastante curiosas y particulares, muy diferentes al templo, al tabernáculo de lo que se está hablando. Y nos deja ver entonces que es más bien un templo profético, futuro, que vendrá, que será diferente a las medidas y a los templos que se tuvieron dentro de la traición del pueblo de Israel. En el capítulo 46 del profeta Ezequiel, versículo 13, nos dirá lo siguiente. Cada día ofrecerás en holocausto, hola, que era una ofrenda del todo quemada a Adonai, el sacrificio de un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Con él harás todas las mañanas la ofrenda y vienen toda la parte de las ofrendas cereales. Pero no menciona el sacrificio de la tarde, que es interesante, que en ese sacrificio de la tarde y a esa hora hubo un sacrificio tamid, eterno, permanente, que es el de nuestro Mesías, Yeshua. Y por eso proféticamente Ezequiel ya va a decir, ya no habrá un sacrificio en ese horario porque habrá sido llevado a la plenitud a través de nuestro Mesías, el corban tamid. Que el Eterno nos bendiga y que agradezcamos al Eterno porque hubo un cordero que se presentó, que murió y que ha suplido esa necesidad que nosotros teníamos de redención, de expiación, de liberación. Muchas bendiciones. Shabbat shalom para todos.